Comenzamos a definir quiénes van a regir los destinos del país por los próximos cuatro años, así que por supuesto es muy importante y más en este año, que cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida, la verdad que también es muy importante. Y quiero aprovechar este momento, que es todavía bastante temprano, como para invitar a todos los ciudadanos a que concurran a las urnas, a que voten, a que cada uno vea en qué lugar le corresponde, pero que participen. Creo que hemos trabajado muchísimo en este tiempo junto con los referentes de nuestro espacio y por supuesto, como las elecciones, tenemos la mejor de las expectativas, así que esperamos tener un buen resultado. ¿La cuestión económica va a ser influyente en la decisión de la gente? Bueno, creo que hay muchas cosas, lo económico tiene mucho que ver. La verdad que venimos en una situación de crisis tremenda y la verdad que nos encontramos hoy casi a las puertas de una hiperinflación. La verdad que creo que eso los argentinos lo conocemos en memoria, sabemos lo que significa esto. Y bueno, creo que en el ánimo de la gente lo vemos todos los días y creo que obviamente tiene que ver. Creo que, como viene siendo todo estas semanas, va a ser difícil. Igualmente, gane el que gane, son momentos difíciles porque las medidas que se han tomado, si uno las mira de punto de vista objetivo, no prevén resultados mejores a los que venimos teniendo y situaciones similares a las que venimos teniendo estas últimas semanas. Pero bueno, obviamente también hay algo que juega y que es muy importante, que son las expectativas. Así que todo lo que tiene que ver con lo económico tiene mucho que ver con la expectativa, con la que la gente piensa y cree que puede suceder de acá para adelante. Así que yo creo que el resultado va a tener, obviamente, alguna incidencia sobre esa expectativa, dependerá si hay, digamos, quiénes son los que pueden entrar en la segunda vuelta y si no hay segunda vuelta, quién gana en primera. Pero creo que el lunes va a seguir con esta situación compleja que tenemos en la economía, no va a cambiar por este día de la elección porque, bueno, hay indicadores objetivos, indicadores macroeconómicos que hoy están mal, no están funcionando y el lunes no van a variar. Gracias. 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 Gracias.